Tres Amigos Estos Hebreos morirán en su Mas Dios los protegió hasta en el fuego Sabrá que Sáquia de Nego Tres Amigos a nada tenían miedo Sabrá que Sáquia de Nego No atoramos al lido lo dijeron Sabrá que Sáquia de Nego Nadu coló los horas, fuego los echó Estos Hebreos morirán en su Mas Dios los protegió hasta en el fuego Sabrá que Sáquia de Nego Tres Amigos a nada tenían miedo Sabrá que Sáquia de Nego No atoramos al lido lo dijeron Sabrá que Sáquia de Nego En él no hacía un calor atroz Pero rezaron y Dios no saltó Ni siquiera nos tocó el fuego Sabrá que Sáquia de Nego Ni siquiera nos tocó el fuego Sabrá que Sáquia de Nego Sabrá que Sáquia de Nego Sabrá que Sáquia de Nego